Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Estamos dando inicio a la cuarta tertulia que convoca el grupo de trabajo en torno a docencia y virtualidad del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Y bueno, la tertulia Desafíos del Vínculo Educativo en otras educaciones, como decíamos, más allá de la escuela. Este grupo que está convocando en el día de hoy y le está dando la bienvenida a invitados para justamente poder abordar este asunto. Este grupo viene trabajando desde el mes de mayo y brevemente les comentamos que se han realizado otras tertulias. La motivación justamente ha sido en particular trabajar y generar espacios para el intercambio, para la reflexión en torno a las vicisitudes, a las situaciones en las que nos ha puesto, si se quiere, la emergencia sanitaria en torno al COVID y nuestra docencia y nuestras educaciones. Entonces, encontramos necesario, imperioso, encontrarnos, valga la insistencia en el término, encontrarnos, intercambiar, pensar juntos y darle un espacio a la reflexión sobre los desafíos, como planteamos en el título, sobre los desafíos del vínculo educativo en esta oportunidad, y bueno, pensar en lo que la virtualidad y estas situaciones que mencionábamos, de la educación mediada por la tecnología, nos ha habilitado y lo que nos ha inhabilitado. Pensar en los movimientos que ha implicado en torno al vínculo, en los movimientos eventualmente en torno a las figuras, de las propias figuras, de los lugares, de las figuras educativas. Y bueno, para eso entonces hemos convocado en esta oportunidad a cuatro colegas. Tenemos al profesor asistente del Instituto de Psicología y Educación, psicólogo y licenciado en Psicología y Magíster en Psicología y Educación, Marcelo Aguirre. Tenemos a Rosana Blanco, también profesora adjunta del Instituto de Psicología y Educación y Cerro Humano, y Magíster en Educación y Derechos de Infancia y Políticas Públicas. Tenemos a Daniela Bairro, psicóloga, educadora social, docente de la carrera de Educador Social y coordinadora del programa Cercanías de TAF. Y tenemos también a Dalton Rodríguez, licenciado, Magíster en Ciencias de la Educación, en Educación, Magíster en Educación Social, profesor adjunto del Instituto de Educación de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Así que bienvenido a los invitados, bienvenidos a los colegas, al intercambio y al trabajo. Vamos a darle lugar a sus intervenciones y posteriormente vamos a tener espacio para el intercambio, por supuesto las preguntas vía chat y también preguntas y comentarios y bueno, y posterior diálogo, si quiera. Bueno, adelante, vamos a darle primero la palabra a Marcelo. Bueno, muchas gracias Silvia. Muchas gracias por la presentación. Una pequeña aclaración nomás, que es más que nada la aclaración para el mundo universitario. Soy ayudante, no asente, pero vaya la redundancia o vale la pena la aclaración. Y hoy, este grupo de docentes del Instituto de Educación, que se ha sumado desde mayo a realizar estos conversatorios, que bueno, en tiempos tan virtuales, tan lejanos, yo celebro y aplaudo estos gestos que hacen al encuentro y que nos vienen bien a todos, para poder seguir pensando la educación en general y las distintas temáticas que de allí surgen. Como decía Silvia, mi nombre es Marcelo Aguirre, y además de ser docente del Instituto de Educación, de Facultad de Psicología, bueno, desde profesional, en ámbitos educativos por fuera de la escuela, y siempre es importante, siempre es interesante poder conversar, dialogar, balbucear, por dónde andamos, en qué andamos, en estos otros contextos. Capaz que para arrancar un poquito, me parece importante y oportuno, ya que soy el primero, a generar algunos acuerdos o algunos marcos para entender de qué hablamos cuando hablamos de educación, muy brevemente, pero sobre todo de qué hablamos cuando nominamos de esta manera, en la tertulia de hoy, de educación por fuera de la escuela. Entender que la educación es algo más amplio que lo escolar, escolar entendido como primaria, secundaria, UTU, dicho en criollo, puede ser una obviedad, pero rápidamente la tenemos que señalar, porque no siempre la tenemos presente, o tenemos presente que existen otros tipos de educación, otros programativos que están dentro del sistema, dentro del campo educativo, y que son bien pertinentes, que dialogan con lo escolar, y que particularmente desde la psicología tienen una presencia y una relevancia interesante para pensar, no solamente desde la academia, desde la investigación, sino también para la formación de cobrado, porque son ámbitos bastante fértiles para la presencia. Entendiendo esto, también entendiendo que la finalidad educativa, o los objetivos de la educación, podemos resumir muy, muy, muy someramente, en esto de poder transmitir un legado patrimonial dentro de la sociedad, o que trasciende los contenidos específicos que estamos, o que se están poniendo en juego en esos espacios, en esos vínculos, en esas prácticas, es situarnos un poco más genérico desde donde lo estamos viendo. Pensamos en la educación, no en programas específicos, no en centros específicos, no en contenidos específicos, sino poder entender que ahí y ahí se pone en juego un patrimonio cultural, un incluir a los sujetos dentro de una sociedad, que es algo mucho más amplio y mucho más importante que los contenidos específicos. Entender que es la forma de convivir, de incluirnos, de ser seres en sociedad, es un legado de la educación que trasciende también las cuestiones etarias. No estamos hablando de educación en franjas etarias específicas, sino a nivel, desde la cultura, poder entender que somos seres en sociedad a lo largo de toda la vida, y por ende, somos seres educativos también. Bien, o sujetos educativos a lo largo de toda la vida. Después esto se puede traducir en distintos programas, en distintas instituciones, en distintos actores que se ponen en juego. Particularmente en este tránsito, tanto profesional como académico, me ha llevado a seguir reflexionando y haciendo desde este lugar. Poder entender que la educación es una herramienta sumamente potente, sumamente transformadora, pero que no todo es color de rosas, que tiene también sus dobles en educación, entonces, es política, es política en el sentido de polis, de sociedad, de seres en sociedad, y desde ahí es que lo entendemos. Cuando, o por dónde llevar esto, este pienso, este balbuceo, y reconociendo también que me interesa mucho el intercambio, y poder como dialogar y ver otras perspectivas, es que me parecía importante pensar la educación como un campo, como un ecosistema mucho más complejo que estas instituciones, que rápidamente se nos vienen a la mente. Instituciones, de vuelta, escolares, ya sea primaria, secundaria, UTU, que tienen una centralidad en nuestro sistema, que no podemos desconocer, que no debemos desconocer, pero que sí tenemos que entender que las finalidades educativas de estos centros, de estas instituciones, son unas, pero no todas. Y en ese sentido, es que emergen o aparecen otras prácticas educativas que son sumamente interesantes, que dialogan con lo escolar, y que en más de un caso, o en la mayoría de los casos, tienen una relevancia preponderante. Entonces, poder entender que estas otras educaciones también tienen una organización, una sistematización, una finalidad, que ponen en juego contenidos, que ponen en juego aprendizajes, es una obviedad que también tiene que ser señalada, para poder ordenarnos en esto de poder pensar las distintas educaciones, y no en un lugar jerárquico, o de una relación subsidiaria entre unas y otras. En Uruguay, y puntualmente, me centro más que nada en mi experiencia, podemos encontrarnos con programas que abordan o que acompañan de manera complementaria con las trayectorias educativas escolares a los sujetos, y eso es importante atender, y también investigar, pensar, reflexionar, y formarnos. Cuando yo hablo de educación, estos otros ámbitos, o estos otros programas, voy a nombrar algunos, los cuales he transitado, y que sé que algunos de los colegas de acá del panel están también metidos, nos podemos imaginar un programa Club de Niños, nos podemos imaginar un programa Centro Juvenil, un Plan CAIF, por nombrar algunos que capaz que tienen una relevancia bien importante, o que tienen una llegada. Queda corto mencionarlos como educación no formal, por lo menos desde mi punto de vista. Queda corto, justo, y al mismo tiempo, nos limita o nos focaliza en un sentido que no llega a tener la potencialidad que nos interesa. También es importante entender quiénes son los sujetos que transitan estas otras educaciones. Y ahí, retomando un poco la investigación de la maestría, volviendo a releerla, un poco, y me parece que es un concepto que puede estar bueno, es la educación desubicada. Desubicada, en el sentido, en todos los sentidos. Pero desubicada porque no siempre está ubicada en la centralidad de la discusión, no siempre cobra la relevancia que tiene, todo en determinadas poblaciones, en determinados sectores. Y ahí también, cuando nosotros hablamos de educación, necesariamente tenemos que hablar de educadores, de docentes, de la posición de educar, pero también de educandos, de sujetos de la educación. Y cuando nosotros nos mencionamos o hacemos las educaciones por fuera de lo escolar, también tenemos que pensar en educaciones desubicadas. Capaz que hay que pensar un poco, o poner sobre la mesa, desubicado para quién, desubicado cómo, desubicado por qué. Pero hay una sensación de que ciertos sujetos están desubicados en una lógica que muchas veces intentando incluir termina como generando estos sujetos por fuera. Cuando pensamos en este término de ecosistema, también tenemos que pensar en sujetos locales, sujetos y sus familias, y también tenemos que poder pensar que estas educaciones tienen virtudes y también tienen limitaciones, tensiones. Una de las cuestiones que me parece a destacar o a reconocer es que estas otras educaciones, estos otros programas, acompañan al sujeto en su trayectoria educativa en general, y que protegen o fortalecen, en muchos casos, esas trayectorias educativas. Después le podemos poner el nombre o el apellido que querramos, pero que también tiene una incidencia en las posibilidades y capacidades que repercuten en todos los sistemas. Educaciones escolares, educaciones por fuera de lo escolar. Esa educación desubicada, entonces, también no se crea, no es algo que emerge de ahora, sino que acompaña al campo educativo de su génesis, y poder pensar que estos programas son más micro, capaz que son más locales, pero que también son muy importantes no solamente para estos sujetos y esas familias, sino para las comunidades. Integran el ecosistema educativo, integran las comunidades, y desde ahí es que tienen su potencia. Pensar localmente estas potencias para hacer un mundo mejor o para arrimar más gente al fogón social, digamos, es una herramienta o es un instrumento que muchas veces nos damos el lujo de desconocer. Poder pensar la historia, la significación que tienen para los sujetos que por allí transitan, para las comunidades que por allí transitan, pero también para las instituciones educativas escolares que muchas veces se complementan, se respaldan, se articulan, es poder pensar un poco más viendo el bosque y no solo... Pensar también que estos sujetos se construyen o los sujetos en sociedad se construyen en la producción de subjetividad, en la producción de inter... es también entender que estos programas generan una subjetividad, reconocieron, miran, establecen un vínculo que en muchos casos complementa, desarrolla, integra otros elementos, otras dimensiones que no siempre son tenidas en cuenta, que no siempre son reconocidas. También entender que estos programas ser más chicos en cuanto a matrícula, digamos, tienen la capacidad o la flexibilidad de ir acomodándose, acomodando el cuerpo a la hora de poder entender, leer otros tiempos, otros territorios, es una de las, digamos, de la relevancia que pueden llegar a tener estos programas. Yo con esto no estoy queriendo decir que todo lo que es por fuera de lo escolar es... es importante reconocer primero para después poder reflexionar qué cosas hay que mejorar. Sin duda hay mucho terreno, sin duda hay muchas cosas que debemos pensar o repensar. Esta es una, poder pensar o integrar a la academia cómo estamos formando, poder pensar e integrar a la discusión estos otros... programas con responsabilidad de decir, bueno, y desde las disciplinas que podemos mirar estas cosas, ¿qué hacemos? sin duda estos otros programas y acá capaz que me centro en los programas que había mencionado, club de niños, centros juveniles, tienen también la riqueza de integrar otros perfiles, otros actores, no para suplantar, simplemente para complementar, para problematizar, el maestro, el profesor no está solo, hay un equipo con distintas posiciones, con distintas formaciones, con distintas miradas que permiten de vuelta a otro tiempo, a otro ritmo generar procesos que tienen que ver desde la integración cultural, desde la integración social, pero sobre todo el desarrollo de las personas. Poder entender que ahí es cuando entran los psicólogos, que ahí hay mucha tela para cortar, que hay mucha presencia de nuestra disciplina y que no siempre está acompañada de una formación o una especialización o de herramientas que nos permitan acomodar el cuerpo a lo que estos ámbitos nos requieren o nos exigen. Como muchos, en mi caso, ha sido un proceso continuo y constante de contradicciones, de reflexiones, de salir pensando que muchas cosas y la necesidad de volver a la academia para seguir reflexionando, seguir pensando, seguir produciendo. La cuestión acá, no sé cuánto tiempo me está quedando, pero... Eso te iba a decir, Marce, ya estamos. Perfecto. Ya estamos. Dos cosas, y cierro, y dejo para después para el diálogo. Esto de pensar el ecosistema, el ecosistema educativo como algo más complejo, pero también el ecosistema social y la relevancia que tiene o la presencia que tienen los territorios no se puede desconocer. Poder entender también y de ahí capaz que una pequeña crítica al educativo en general o a las políticas educativas que hemos venido transitando en este año tan particulares es que no hay una diferenciación o una singularización a la hora de poder pensar qué puede y qué no puede dar cada uno de los programas. Estos programas, clubes niños, centros juveniles, tienen un impacto mucho más pequeño que una institución escolar. 50, 60, 70 cupos de llegadas múltiples y que nos permiten también acompañar algunas cuestiones que este año han sido tan particulares. localizaciones y también vínculos, el vínculo educativo. Palito viene por el lado de decir, bueno, la educación frenó, se paró, se generó una virtualidad que en estos casos o en estos contextos aumenta la desigualdad y al mismo tiempo empareja y empareja para abajo. Simplemente por ahí estaba mi baluceo, probablemente me vayan surgiendo más cosas a la media que vaya escuchando y nada, los escucho atentamente para seguir dialogando un poco por donde por donde se ir. Bien, gracias Marcelo. Muchas gracias, sí, anotamos, anotamos para luego seguir intercambiando. Bien, retomamos entonces y le damos la palabra a Daniela. Vale. Bueno, nada, primero que nada agradecer la invitación, también comparto esto que dice Marcelo que está bueno detenernos a veces para pensar y para intercambiar y problematizar cuestiones que tengan que ver con, en este caso, con el vínculo educativo. Yo me centré, bueno, capaz que me estoy relacionándolo con lo que trae Marcelo que habla como de la educación desubicada en el sentido, yo lo tomo en el sentido de en dónde se ubica, capaz que la presentación que voy a hacer tiene más que ver con estos otros escenarios que no son específicamente de lo escolar, en otros escenarios donde también lo educativo sucede, centrando más en mi formación de educadora social que de psicóloga. Y bueno, nada, un poco yo tomé como el título de la tertulia en estos desafíos y tensiones del vínculo educativo en el contexto actual y pensando, por supuesto, que este contexto nos obliga como a revisar, a reconfigurar, a problematizar los lugares, esta cuestión como del distanciamiento, de los cambios en las rutinas nos llevan necesariamente a revisar todo eso, pero más allá de cuál es el contexto actual o de los diferentes contextos, quería como por lo menos empezar la presentación compartiendo aquellas características o aquellas dimensiones que entiendo que hacen al vínculo educativo y que deberían estar como presentes y sostenidas más allá de las particularidades de cada uno de los momentos o de los contextos. Entonces, por ahí un poco pensar esto de el vínculo educativo primero que nada es una forma de vínculo social y que no viene predeterminado, sino que se construye como en situación, en cada momento, en cada aquí y ahora. Y hay que sostenerlo también, no es que sucede una vez y para siempre, tiene que ver con esto, bueno, de la construcción y que no viene dado de antemano. Y me gusta la idea de esto de pensar del vínculo educativo como una relación de lugares que plantean varios autores en términos de nosotros como educadores que elegimos o optamos por ocupar ese rol, ese lugar y un otro, un sujeto al que nos corresponde a nosotros habilitar el espacio para que el otro ocupe ese lugar, el otro sujeto de la educación. Entonces, por ahí en esto de pensar como la idea de una lógica de lugares, quería traer como algunas dimensiones que entiendo necesarias o por lo menos desde cierto posicionamiento que hacen a ubicarnos en ese rol y que debemos como tomarlas. Hay muchas más de las que voy a nombrar, pero bueno, centrando y priorizando algunas. Primero, la idea de responsabilidad, la idea de responsabilidad, porque le dije medio rápido capaz que se queda de irresponsabilidad, la idea de responsabilidad de que cuando nosotros optamos por ocupar en el lugar que sea el rol de educador, tenemos una responsabilidad que estamos asumiendo frente a un otro y la responsabilidad de que eso, de que lo educativo suceda, ¿no? En esto de, que Marcelo hablaba como del patrimonio cultural y la importancia de la transmisión para poder ser parte, bueno, y la responsabilidad primera del educador cuando asume ocupar ese lugar es asumir esa responsabilidad de que lo educativo de alguna manera suceda y que si no sucede tenemos que buscarle la vuelta y generar las condiciones para tratar de que algo pase. Y en esto me gusta como un concepto que usa Merier el educador como pasador de cultura, ¿no? En algo que, bueno, nos corresponde a nosotros darle pasaje a eso. Y para eso se necesitan como dos saberes, ¿no? El saber enseñar y el saber sobre lo que se está enseñando, que en este caso, bueno, pensemos en saber como en lo amplio de la cultura. El lugar del educando también, o del sujeto de la educación también tiene un lugar de responsabilidad, pero bueno, para mí hoy es importante centrarnos en lo que nos corresponde a nosotros, entendiendo que siempre para que se dé el acto educativo hay algo que va a depender del otro, tomarlo, no tomarlo, resistirse, pero bueno, centrémonos en la responsabilidad que nos compete a nosotros. Después, otra de las dimensiones que me parece importante que definen o que hacen a este rol es esto de pensarnos en una relación de asimetría. Está bueno pensarnos que ocupamos lugares de igualdad en términos de sujeto, de condición humana y de derechos inherentes a esa condición, pero ocupamos lugares diferentes y asimétricos en tanto responsabilidad y en tanto nosotros tenemos que somos depositarios de ciertos encargos institucionales y de ciertas demandas sociales y nos corresponde de alguna manera responder a eso relacionándolo con esto también de la responsabilidad en la asimetría. Después, otra dimensión que también me parece como trascendente más allá de cuál sea el lugar o el escenario es la idea de la apuesta. La apuesta como la apuesta en un juego que uno desea ganar sabe que puede ganar pero también está la posibilidad de perder y en eso nosotros tenemos que tener claro cuando generamos o cuando decidimos ocupar estos lugares que somos responsables de sostener esa apuesta pensando que y pensando, deseando e intentando que algo bueno suceda en ese encuentro en ese vínculo y que algo bueno le suceda al otro pero también asumiendo de que está el riesgo de perder. Me parece que lo importante es como poder marcar esto de la confianza de lo que yo estoy poniendo a disposición de un otro es válido y la confianza de que tratar de generar las condiciones para que el otro pueda ser parte y acepte ocupar ese lugar entonces en esto de la apuesta me parece que es como una dimensión importante y la apuesta en el sentido también de que el sujeto el otro puede esto como puede rechazar puede hacerme frustrar puede resistirse y bueno y no por eso nosotros tenemos que bajar los brazos y decir hasta acá llegué sino es responsabilidad nuestra también buscarle la vuelta para sostener ese proceso y para sostener esa apuesta y dos dimensiones más una que tiene que ver con la intencionalidad en un vínculo educativo para que sea un vínculo educativo necesariamente tiene que haber un contenido un algo que yo quiera transmitir que quiera enseñar y bueno y ahí detrás de eso tiene que haber una intencionalidad tiene que haber un recorte una selección que se hace en base a determinada búsqueda el educador cuando pone en juego cierto recorte cultural lo está poniendo pensando en dándole una dirección un sentido un para qué de la acción entonces está obviamente que la intencionalidad es como una parte central de ese accionar y bueno y la última dimensión más en esto como definir lo que lo que entiendo por vínculo educativo o lo que debe sostenerse más allá de cuál sea eso como el contexto es esto de poder pensar en lo singular más allá de que nosotros muchas veces trabajamos con colectivos tenemos que hacer el esfuerzo de no perder de vista lo singular lo particular que hay en el otro y de buscarle la vuelta para ver cómo algo algo que es del orden del orden digamos de lo colectivo puede tocar a cada uno en sus particularidades en esto de articular entre lo particular del sujeto y las exigencias las demandas sociales de cada época creo que eso es uno de los desafíos me parece que más más difíciles pero que no podemos perder de vista esto de bueno de singularizar quién es el otro de particularizar la oferta y de esto de más allá de que los espacios de trabajo sean colectivos el poder como estar atentos a la singularidad de cada uno de los que integran ese colectivo esto como como una parte digamos de la presentación que me interesaba como definir el vínculo educativo y en esto de pensar las modificaciones o la reconfiguración que tiene que tener hoy en día por esto de la virtualidad y por otras formas de encontrarnos creo que por lo menos para mí estas son como algunas de las dimensiones que deberían estar presente no importa de qué manera de qué manera en el sentido si es presencial si es virtual en qué contexto pero bueno que definen o son trascendentes para pensar en el vínculo después me parecía también importante poder pensar o poder traer como otra función del educador sin duda que lo que lo define es la función educativa la función de enseñanza pero me parece importante pensar también que en lo educativo hay algo que se juega del cuidado ¿no? hay autores que plantean esto como que educar o enseñar y asistir o enseñar y cuidar no son antagónicos no se contraponen sino que pueden ser como dos dimensiones distintas que hacen al rol y eso que para mí la enseñanza y el cuidado de alguna manera se requieren mutuamente y cuando que cuando las prácticas se conjugan las prácticas educativas estas dos funciones se conjugan pueden como fortalecer las prácticas ¿no? nosotros obviamente que para que para definirnos como educadores las funciones esenciales la enseñanza pero me parece que para en este contexto en particular este pensar la función del cuidado adquiere como como un lugar trascendente ¿no? en esto de que se tienen que dar determinados previos por ejemplo para que la acción educativa suceda ¿no? entonces bueno y esos previos muchas veces tienen que ver con con esta idea de cuidado o de asistencia que a veces no suena como medio este que le tenemos un poco no sé si miedo pero que nos que nos rechina hablar de asistir de asistencialismo ¿no? de estas cosas como más de dadoras por decirlo de alguna manera me parece que en algunos contextos y en algunos momentos son necesarias para que después lo educativo suceda o durante lo educativo ¿no? no separaría esta idea de bueno unos enseñan y otros cuidan creo que necesariamente quien elige la opción de ocupar un rol educativo y de querer enseñar querer transmitir algo bueno tener presente la dimensión del cuidado es importante cuidado en el sentido en esto de estar presente para un otro de estar disponible y de atender como a las necesidades y a las particularidades que bueno que ese otro está teniendo y que no se satisfacen obviamente solo con con la enseñanza yo pensaba por ejemplo llevándolo como más a lo terrenal todo esto a nosotros con el equipo que trabajo que trabajo con población bastante vulnerable en los primeros meses sobre todo de la pandemia nos pasó que que nos dábamos cuenta que lo único que estábamos como atendiendo era estas cuestiones como de asistencia ¿no? de asistencia a lo material de apoyar con canastas de apoyar con surtidos de hacer llamadas simplemente para ver cómo estaba el otro y a ver qué necesitaba y bueno también nos cuestionábamos eso de y solo esto pero bueno creo que también tiene que ver con eso de bueno de poder entender y pensar algunos momentos particulares y que eso que hay momentos en los que se necesita atender a esa necesidad para después en otro momento poder pensar en las prácticas educativas me parece que era una dimensión que que está bueno como como incluirla cuando uno piensa lo educativo en general no piensa en estas cosas sino pensamos más en eso en lo estrictamente en lo que tiene que ver con la enseñanza ¿no? con la transmisión y qué pongo a disposición del otro con qué conecta de lo cultural y demás pero bueno creo que esto de al estar trabajando con otros sujetos con otras personas hay otras dimensiones que bueno me parece que son importantes y en este caso en particular pensar en las dimensiones de cuidado y de asistencia me parece que tienen que jugar te quedan dos dale bárbaro voy terminando nada y después pensando bueno en esto también como 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 la particularidad de este contexto traigo también una idea de un texto de Perla Salmanovich que se llama es un artículo que se llama contra el desamparo que ella en realidad lo que lo que trae es como como algunas dimensiones para pensar en realidad ella lo trae para pensando en lo escolar propiamente dicho con esto que nosotros no estamos corriendo de ese lugar pero bueno ella trae como en este artículo habla de lo escolar y lo hablan trae como algunas dimensiones para pensar en qué pasó en Argentina con la crisis de 2001 y 2002 como los niños y los adolescentes que llegaban a los centros educativos y bueno qué le correspondía al adulto además de trascender esta función como educativa y ella habla como la importancia de amparar frente a lo incomprensible como bueno lo habla en ese momento de la crisis en relación como más a lo económico pero me parece que también es perfectamente no sé equiparable a pensar hoy en día a la situación que estamos viviendo en términos de algo que irrumpe sucede algo que irrumpe la realidad que mueve que desestructura que desestabiliza y ella hablaba como esto de la importancia de que haya un otro para que le dé sentido o ayudar a dar sentido para construir trama y quiero leer para cerrar una cita de ella que dice la posibilidad de dar sentido a lo que se ubica en los confines de la racionalidad se hace factible si hay un otro que mantiene algún grado de integridad para situar en una trama lo que irrumpe de la realidad y creo que bueno en este caso pensarnos a nosotros ocupando ese lugar de ese otro es un desafío que está bueno para ayudar a dar sentido y atravesar esta situación también decía Perla Salmanovic en ese artículo como esto que irrumpe nos deja a todos vulnerables a nosotros como adultos también pero como tenemos cómo poder corrernos de ese lugar de vulnerabilidad propia singular para cuando estemos en el encuentro con el otro encargarse de la vulnerabilidad del otro y creo que ahí también hay como otro desafío porque sin duda que este escenario algunos tendrán más herramientas que otros para como para sobrellevarlo pero bueno que irrumpió en la realidad de todos y que nos cambió las rutinas las dinámicas la forma de encontrarnos está claro lo que nos atraviesa a todos entonces bueno pensar cómo podemos dejar de lado nosotros esas vulnerabilidades que nos atraviesan en lo personal para bueno para ir al encuentro con el otro y actuar de alguna manera de amparo frente a esta realidad incomprensible un poco un poco por ahí bien bien interesante y bueno cada vez se va enriqueciendo más los aportes de Marcelo la intervención de Daniela le va dando forma le va vamos poniendo este sentido válgala y contenido pasamos entonces a darle la palabra a Rosana que va a pensar otras cuestiones para agregar lo suyo también resonando mucho con Marcelo y con Daniela porque claro uno tiene una presentación escucha y resuena y entonces ahí también se le van ocurriendo como otras cosas a partir de eso yo ahora tomaba digamos en esto que traía Daniela bueno el desafío y la apuesta y el sostén y el cuidado al desamparo que hubo que de alguna manera poner en práctica en las prácticas que yo llevé a cago en el primer semestre donde estábamos justamente una práctica que se digamos se define dentro de una formación profesional como algo que te acerca al saber hacer y que por lo tanto implica estar allí en situación en un contexto digamos de prohibición del contacto entonces hubo sin duda que hacer una apuesta como una apuesta a decir hago algo con esto porque si no no hago nada y realmente yo tenía como todo el deseo y la intencionalidad de llevar adelante la práctica y también creía que era como bien importante que los estudiantes de psicología creía dos cosas creía que la universidad no podía agarrar y como retirarse de los lugares bueno cuando esto se termine volvemos me parecía que eso no correspondía o yo no lo quería elegir y a su vez implicaba como la apuesta y el desafío de también ubicar bueno parte de lo que es la práctica del oficio implica saber transitar crisis momentos en que justamente perdemos las referencias de lo habitual y nos sentimos desamparados desamparadas nuevamente ¿no? entonces en ese sentido como que hubo que obviamente como repensar todo y fue todo un nivel de negociaciones y de conversaciones ¿no? para lograr el acto formativo con los estudiantes y con el equipo que lleva adelante la propuesta del Club de Niños Camoatí que es donde yo desarrollo esta práctica que une digamos estudiantes de la integral y de graduación ¿no? a mí realmente una cosa que me convoca como del título digamos de esta invitación que me hacen mis compañeros es como pensar esto digamos de la educación ¿no? como algo justamente siguiendo como la ley de educación que atraviesa como toda la vida que se da no solamente en espacios digamos de la institución formal escolar sino también en estos otros espacios que nos desubican un poco que desubican que hacen algo de esto que decía Marcelo ¿tá? y que se llaman de una manera muy genérica la educación no formal ¿tá? pero a su vez como ubicar diríamos a la educación como algo que se produce en los distintos contextos y ámbitos de la vida ¿tá? y que nos atraviesa la vida entonces en ese sentido digamos me interesaba como retomar aquella cuestión como muy vieja de enriquez ¿no? como la formación ¿tá? la formación también como una posibilidad de transformación subjetiva ¿tá? y por eso a mí me gustan mucho los contextos educativos de distinto pelo ¿tá? porque los considero digamos espacios ¿no? donde realmente algo ¿no? de la constitución del sujeto del desarrollo del sujeto se da ¿tá? y en ese sentido digamos en toda esta cosa como más general aparecen estos espacios que yo que yo misma ubico dentro de mi propia formación profesional que un poco por eso nos reíamos yo hacía alusión a Daniela digo ¿no? como bueno también ser parte yo fui psicóloga muchos años en estos espacios bueno ser parte ¿no? que eso también ha sido parte digamos de mi formación como profesional y como persona ¿tá? en estos contextos algo que a mí me parece que es como repotente que tienen es que justamente conjugan ¿no? conjugan saberes disciplinares diversos o bueno o algunos ¿no? saberes disciplinares pero que también interjuegan digamos con saberes que no son saberes disciplinares o académicos ¿tá? sino que implican algo diríamos de un poder este encontrarse con unos otros y también este como poder construir algo en esto que decía Daniela como de construir un vínculo bueno también se construyen saberes y se construyen intervenciones ¿no? a mí digamos ¿qué me pasó a mí en la vida? ¿no? yo trabajé como diez años como en estos espacios y después resonando muchas veces con compañeros y compañeras que han trabajado y que trabajan en centros juveniles en clubes de niños en CAIF todas estas cosas y algo como que como que insiste como que insiste es esto de que son lugares ¿no? como del mucho hacer ¿tá? donde hay un saber ¿no? que realmente se materializa como en unas prácticas ¿tá? y que a veces los equipos dicen este ojalá pudiéramos sistematizar ojalá esto quedara de alguna manera digo hay algo ahí ¿no? este que insiste ¿tá? entonces a mí me parece que desde un lugar universitario está bueno como también promover justamente espacios donde bueno ¿no? facilite promovamos y contribuyamos a eso sin embargo yo cuando digo eso no puedo dejar de acordarme ¿no? como de la figura diríamos de la reunión de equipo ¿tá? en todos esos años ¿tá? como un espacio justamente colectivo ¿no? donde de repente lo que se hace es como poder hablar de algo que pasó ese día ¿no? y se lo interroga de alguna manera ¿no? ¿qué pasó? ¿qué te pareció? a mí me pareció esto ¿no? y ahí se construye algo que yo creo que no se hace muchas veces justicia a el valor que tiene eso digamos ¿no? como una suerte como de teorización emergente ¿no? donde se da palabra y comprensión ¿no? a de repente una realidad que irrumpe irrumpe aunque no haya COVID ¿no? entonces ahí me parece que es algo como muy potente que yo digamos fui como aprendiendo en el hacer ¿no? este que sin duda a mí me nutrió mucho todo lo que fue la formación en grupos de la facultad de psicología en los años 90 ¿no? donde teníamos grupo y grupo y grupo y grupo y entonces vos también aprendías esto como del escuchar y del hablar y del pensar con otra gente ¿tá? y que este bueno capaz que me lo llevo diríamos ¿no? como a la práctica profesional y después que dejo eso que termino que como que le doy un cierre en mi vida a eso bueno hago la maestría ¿no? y lo que yo siento que hago con la maestría es como ponerle un poco palabra escrita y guión ¿no? a todo unas prácticas ¿tá? que capaz que yo no había tenido toda la oportunidad de ponerle palabras aunque no digo aunque creo que en esa reunión de equipo se le ponía mucho ¿tá? pero bueno de alguna manera ¿cómo que hago eso? entonces mi pregunta diríamos ¿no? como mi pregunta ahora ya de como de veterana como ya como ¿no? estando como de otro lugar es como también bueno a ver ¿cómo formamos nosotros profesionales ¿tá? que puedan habitar estos espacios que muchas veces nos desubican de los roles también o sea que nos interrogan ¿cómo llevamos el rol digamos profesional ¿tá? a estos contextos ¿tá? entonces a mí yo esto es como muy primario ¿no? porque son cosas que yo vengo pensando sinceramente por suerte me han tocado unos estudiantes divinos entonces como que también me han ayudado ¿no? entonces acá hay algo ¿no? que a mí me parece que está a ver ¿para qué le sirve a alguien que estudia psicología hacer una práctica en un club de niños o en un centro juvenil ¿qué aprende ahí? ¿no? ¿qué aprende y qué produce ahí? ¿tá? entonces primero que nada bueno como decía Marcelo esos son espacios de amplia inclusión de psicólogos y psicólogas o sea tenemos la responsabilidad como decía Daniela de generar un pienso sobre eso ¿no? ¿tá? entonces ahí ¿no? me parece que es algo que a mí me convoca ¿tá? entonces este bueno ¿no? como que transitando diríamos como por por la experiencia de la práctica yo voy a puntualizar este como como tres cositas ¿tá? una de ellas podría ser desde el punto de vista más metodológico ¿no? como el saber habitar estos espacios como el poder habitar estos espacios ¿no? como poder este estar allí como en una cuestión como hospitalaria en el sentido de que me dejo afectar que escucho que miro que veo y que tomo nota entonces yo le digo a mis estudiantes esta cuestión viene de la etnografía tomen nota de campo o sea fuiste hiciste observaste bueno a ver ¿qué te pasó con eso? ¿qué sentiste con eso? ¿qué te preguntás? ¿qué te hizo ruido? ¿no? ¿y qué reproduzco yo en el Zoom este semestre en el Zoom ¿tá? con mis estudiantes hasta cierto punto reproduzco algo también de aquellas reuniones de equipo en que de alguna manera lo que hacemos es compartir ¿no? como la experiencia de lo que observamos de lo que nos preguntamos de lo que pasó de cómo nos sentimos y le podemos dar un pienso y le podemos dar una 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 cierta comprensión entendiendo que claramente es diferente ¿no? porque hay una simetría y entonces yo tengo una responsabilidad docente que también tiene que ver con orientar y con sostener a estos estudiantes para que puedan hacer esto ¿tá? entonces ahí como un registro diríamos como podríamos decir como de la nota de campo ¿no? saber estar ahí como hospitalarias al registro de lo mínimo ¿tá? y creo que eso es una herramienta de la psicología en cualquier ámbito no solamente en estos que puede venir muy bien ¿tá? después hay no sé ni qué vos decime Vicky ¿tá? te quedan tres te quedan tres bien bien entonces bien entonces después como otra cuestión digamos que tiene que ver con este eh eh poder ver digamos repensar ¿no? eh como las tareas del psicólogo o la psicóloga en estos espacios entonces ahí es bien interesante lo que pasa porque hay algo como del imaginario ¿no? que aquí no sé porque nunca termina de explotar que tiene que ver con este psicólogo o psicóloga más bien clínico ¿tá? en que parece que está como en un lugar ahí ¿no? y entonces como eh poder digamos ver esta dimensión de la de la posibilidad de de que también desde la psicología diríamos ¿no? la contribución a la comprensión de los procesos de desarrollo por ejemplo de niños y niñas ¿tá? y también a la comprensión diríamos ¿no? de este de estos aspectos como subjetivos ¿tá? este eh familiares ¿no? eh desde una mirada de la psicología y por último y para cerrar una cosa bien interesante que surgió del primer año al segundo en Camoatí es que en la construcción de la demanda digo ¿no? como que al final de la práctica del primer año aparece esto del que el equipo quiere como poder trabajar ciertos aspectos del propio funcionamiento del equipo ¿tá? y entonces ahí esto del cuidado que se dañe a mí ¿no? porque de alguna manera el equipo lo que dice es vivimos cuidando vivimos cuidando gente ¿tá? y ¿cómo nos cuidamos nosotros? ¿tá? y yo le agradezco la generosidad de Camoatí y la confianza ¿no? porque la verdad que y ahí hago una práctica de graduación porque bueno vamos como a porque es ubicar realmente como una cosa mucho más estás trabajando digamos con ese equipo que se está pensando a sí mismo que se quiere pensar a sí mismo entonces ahí creo que este que es como otra cuestión digamos en que también desde la psicología tenemos que poder promover y es una una formación unas tareas unas intencionalidades que hagan digamos a la posibilidad de que estos equipos se piensen y se cuiden ¿tá? y bueno y va un poco por ahí puedo hablar mucho más pero queda ¿tá? muchas gracias bueno muchas gracias Rosana interesante ya introducir la perspectiva de la formación de los psicólogos bueno seguimos entonces y ahora le damos la palabra a Dalton ya ¿qué tal? bueno gracias a los colegas y a los colegas universitarios por la invitación que me parece que sin duda que estos son tiempos que empujan a la reflexión de la extrañeza digamos en el sentido de que mucho de lo que sucede acá se nos sitúa como extraño y que bueno es que intentamos como tener oportunidades acá de la universidad tener la capacidad de valor simbólico interpretativo a estos fenómenos y bueno en eso sin duda este encuentro esta tertulia va a contribuir a eso como otras múltiples actividades que venimos desarrollando acá y en otros ámbitos por eso saludo esta iniciativa y ojalá que pueda desarrollarse con potencia y generar también ya más cuestiones articuladas vinculadas a la formación tanto de psicólogos como de educadores en un plano general por eso bienvenido sea y cuando Virginia se contacta conmigo lo primero que me viene a la mente es bueno pensar mi experiencia lo que ha sido en este año y tomar contacto con este dispositivo dispositivo Zoom fundamentalmente más allá de hablar de experiencias que uno alguna que otra tiene vinculado a el campo exoescolar extraescolar lo que está por fuera del mundo áblico lo que me interesaba por lo menos plantear con ustedes digo no hay un análisis pero ha sido una reflexión de cuestiones que hicieron en mi experiencia y en la experiencia del equipo con que trabajo todo el año el equipo docente en el instituto que si bien no hay un espacio ordenado sistematizado por ahora siempre pre o post clase que se dicta que se programa aparece en las reflexiones y los aprendizajes por eso bueno hay unas cuestiones que voy a poner sobre la mesa que sin duda los compañeros ya lo han tratado con claridad y de manera muy ordenada y que ojalá que disparen el intercambio y el debate entre nosotros y los que estén con escucha de esto una primera cosa que quiero señalar es que es verdad recordaba lo que dijo el rector de la universidad el rector en el informativo en algunos de los informativos esta cuestión de que sí que los estudiantes universitarios de primer año solo tuvieron una semana y media de presencialidad y que es una experiencia de iniciación de rito de entrada de pasaje como quieran llamar ustedes que hace al demoso universitario que ha sido ha cambiado sustantivamente en lo que es la construcción de la subjetividad del estudiante universitario o por lo menos marcas va a dejar algún trazo que todavía no tenemos como claro y que en ese sentido desde el estudiante uno 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 encontró cuestiones favorables primero que nada la democratización de la continuidad educativa de los estudiantes del interior desde su ámbito privado de origen es decir cuando empezaba el segundo semestre los estudiantes yo doy clase inicial en todo lo que hace a primer año de introducción a estudios de la educación juntamente con los colegas nosotros tenemos una estructura que el curso inicial lo dan los grados más veteranos digamos y ese es para nosotros un curso muy importante y en ese curso que es masivo al iniciar el segundo semestre voy a mi terreno que es la educación política y ahí me encuentro con estudiantes que siguen acá y preguntan bueno esto va a ser así ojalá que sea así así puedo quedarme acá en Flores Florida Tacuarembó con mi familia con porque después todo el sur me ha servido hasta dinero a red eso es un factor que está operando y los montevidianos que estamos en la vuelta y por la zona más metropolitana inclusive tomando antes del santoral canelones y la zona de la costa al este y al oeste también también se sienten como que han tenido como una variante en tantos estudiantes y eso logra que los estudiantes participaron mucho más se ha sostenido inclusive en un teórico que no es esencialmente obligatorio en toda la continuidad o sea se participó más se trabajó más y eso me llamó la atención profundamente yo doy curso a las 8 de la mañana hoy tuve clase a las 8 de la mañana y se sostiene el grupo inicial por lo menos en este semestre y con una entrada de un déficit de 5 minutos los estudiantes están ahí conectados después me voy a referir a algo de eso pero quiero decir que estas cuestiones también son oportunidades y permiten porque frente a la hipótesis de la desigualdad que por supuesto que es muy marcada y que hay que evidenciarla mucho más investigarla mucho más hay otros factores que están operando en el aprendizaje desde el punto de vista del asexo democrático por la vida y por la cuestión de estos dispositivos que lo digo que vinieron para quedarse pero algo va a residuar algo de esto va a quedar y va a quedar acá y va a quedar en otros lugares de trabajo por lo menos en la enseñanza tercial yo hace rato que ya no distingo mucho el tema de lo extracolórico y escolar considero que la educación es un fenómeno más integral y más general y que de la misma manera que es artificial un programa vinculado a una política social específica que se llama Estos Comunitarios Uruguay Estudia que son todas políticas inclusivas esto también lo es esto es por excelencia el dispositivo artificial no natural creado y me refiero a la educación más llamada formal que nos hemos dado hace casi 250 años para sostener primero que nada la inclusión de las generaciones nuevas el enfoque de Urgenianos por más variante que le queramos dar es un enfoque que está presente que se sostiene hacemos esto para aquellos que están más vulnerables desde el punto de vista fundamentalmente biológico se incluyan en un proceso social después viene todo lo que hace a la iniquidad de un sistema de producción económica que se llama capitalismo que ya sabemos lo que provoca en términos de desigualdad y que lo único que podemos hacer es operar sobre la desigualdad en tanto si está el sistema de producción que es desigual entonces volviendo a esto lo que quiero decir es que seguimos trabajando en estructuras artificiales y esto es algo muy novedoso es por excelencia casi un estado de artefactos puesto como dispositivos sobre la mesa y yo me cuestionaba y me planteaba bueno qué es lo que más me ha afectado desde el punto de vista de la relación educativa como ustedes saben mi formación es más pedagógica por lo tanto lo que hace a entender esta cuestión del binomio esencial alumno sujeto a la educación sujeto que educa a gente es siempre relacional tiene que ver con un énfasis de externalidad la relación de vínculo es como más partidario del campo de ustedes por eso lo recibo más desde una lógica de pensar hacia lo que aparece hacia afuera respecto a la componente de la pedagogía desde la pedagogía por eso decía qué es lo que me afectó en esta cuestión y qué nos afectó el equipo y lo veníamos charlando una de las primeras cosas que nos afectó fundamentalmente es algo que a mí realmente digo que me preocupa digamos y que es la negación del acto de presencialidad y de sostener esta cuestión de la visión virtual del Zoom es lo que podemos llamar la problemática de la mirada yo realmente creo que me es muy difícil el manejo de la mirada para mí es sustancial en la relación educativa no importa que sea en el ámbito áulico o en el ámbito extraescolar la temática de la mirada y acá no sé a qué estoy mirando no sé si me están mirando a mí no sé si se miran entre ustedes cuánto dirijo la mirada cómo refleja al otro mi mirada y hace que su costo cambie tengo gestualidad sí veo gestualidad sonrisas mal humor seños que se fruncen es decir eso aparece como comportamiento como el elemento corporal que uno está activando en la relación pero se ha perdido la mirada no hay enfoque es decir no sabemos dónde mirar por más que los compañeros de la unidad didáctica de facultad te dicen dónde mirar si estás mirando los ojos a alguien mirar a la cámara pero termino mirando una luz verde que me termina molestando es decir de hecho no miro al otro sus ojos eso es primero que nada me parece como una cuestión que hay que saber trabajar y como decía Rosana como decía Daniela como decía Marcelo cómo nos posiciona a nosotros cómo cómo aprendemos nuestro nuevo manejo de lo corporal respecto a esa relación que se establece por la vida de estos formatos el otro elemento que hace a la que va conjuntamente vinculado a la mirada es la voz no porque tenga que alzar la voz hacer énfasis volver a repetir sino que he encontrado nuevas tonalidades provocadas por la tecnología el efecto túnel el delay el retardo la congelación de imagen todo eso opera en el ámbito de la propia relación y hay que saber manejar esas cosas inclusive generan ansiedad generan concierto y muchas veces se pierde en una especie de no éter digamos así las afirmaciones y opiniones que tanto los docentes que hablan como los estudiantes ponen con mucha énfasis entonces lo primero que yo traigo es esto es decir lo que ha operado sobre mí en esta modalidad es una afectación de alguna manera de la mirada y la voz que ha sustanciado de manera distinta y otra cuestión que me parece como un segundo elemento de tres que traigo como aporte y no creo que ni siquiera ocupe el tiempo que me brindan los compañeros porque ya se asusta más vale entrar en el debate y entrar en polémica es un campo que podríamos denominar y que ya Rosana lo trajo con fuerza que es la hospitalidad y el hospedaje yo siempre creo que el acto educativo es un acto fundamentalmente en el sentido de Barcelona y Melich los españoles que trabajan esto un acontecimiento ético y como acontecimiento ético es sustanciado por un acto de hospitalidad y el acto de hospitalidad implica de alguna manera recibir al otro al que viene de afuera al que trae extrañezas y es extranjero todos los años me generan la ansiedad de saber cómo son los muchachos muchachas que llegan al primer año qué iniciativas tienen cuáles son sus temáticas qué está pensando comillas la juventud por suerte en la carrera que yo trabajo hay juventud y de los otros que somos nosotros no tan jóvenes que también aportan con mucha experiencia educativa profesores maestros educadores educadores sociales que enriquecen y cromatizan el grupo lo ponen como muchísima tensión entonces eso también está como puesto acá que tiene que ver con la hospitalidad yo digo ¿quién controla el acto de hospitalidad en el dispositivo? es decir que está mediado por un contrato que vos operás con un tiempo que pedís una clase zoom de dos y cierra ahí y termina y si no tenés el contrato porque se ha hecho te lo cortan a los 45 minutos entonces estas lógicas de la trama de conocer al otro de acercarse al otro de tener un un post post clase cuando un estudiante se acerca a decir mira profesor no entendí sí entendí me quedó decirle además sigo enojado con usted porque no comparto lo que dijo y te ayuda a pensar también esas cosas que tienen que ver con percibir con ese estudiante que sobre todo donde yo doy clase en el grado que son los primeros visitantes a la carrera a la universidad y a la carrera entonces ahí hay una lógica también que me parece bien interesante que trae la lógica de la estructura de este dispositivo que hace a la hospitalidad y al hospedaje una hospitalidad y un hospedaje que si uno se pusiera bastante tecnológico obedecería alcanzar determinados aprendizajes que fueran medidos en una evaluación más o menos estatalizada y que los muchachos atravesaran por una serie de notas y créditos y yo creo que lejos está lo universitario de tener este fundamental centralidad en esa lógica de los aprendizajes de los contenidos más complejos o acabados en diferentes temáticas y eso que el factor subjetivo y humano sigue siendo de primer orden la formación del ciudadano que ya aparece la oportunidad de atravesar la universidad presencial inclusive sin completar la certificación todos sabemos que es un factor de fortalecimiento y de enriquecimiento ciudadano en la participación por fuera del ámbito universitario solo el haber hecho una travesía incompleta si se quiere desde el punto de vista de la certificación entonces me parece que ahí hay cuestiones de la hospitalidad del hospedaje del poner en juego el estar atento a lo que sucede a través de la mirada y la acción del otro que se sienta en un banco en un aula universitaria que ahora se deposita en un cuadrante algo geométrico en una ventana o como quieran llamarlas ahora el tercer elemento ya lo han manejado ustedes lo han traído y a mi me parece que es importante que así sea y que por lo menos me parece que estamos en sintonía que tiene que ver con esto de la atención intencionada si algo tiene la relación educativa es la captura de la atención que es lo peor que le puede pasar a un maestro es esa exigencia de en un modelo más tradicional de capturar la atención de los sujetos niños adolescentes en el sentido de que présteme la atención no me estás prestando atención préstame aunque sea esta lógica de la mirada y la atención y tensión de tu cuerpo referido a lo que yo estoy diciendo o en definitiva al revés por lo menos quedate quieto no hagas otra cosa hace como que me escuchas en ese sentido de la atención en la universidad también pasa eso en la universidad buscamos la atención por la vía de la provocación discursiva por el manejo eficiente de los contenidos por lo menos más o menos aspectos de los saberes que tenemos que dominar y logramos esa atención que implica un compromiso a modo de donación y eso está también puesto acá y está puesto de una manera que es complejo de verte desde la visita del emisor docente porque porque uno tendría que hacer no sé cómo es en su facultad pero en mi facultad se llegó a estudiar que los cursos tuvieran siempre cámara encendida y este y no se aprobó porque tendría que ver con un acto de libertad capaz que la persona no tiene cámara capaz que está en otra actividad y aparece un ocultamiento de la imagen del otro que uno no sabe si está si no está si está en la clase de las 10 prendió la cámara y se fue a cocinar porque están todos los temas del cuidado y la vida doméstica y la dimensión de los privados cosas que ya han sucedido y que sean como corroborados pero la mayoría de los estudiantes tienen una presencialidad están allí y que por lo menos mi experiencia lo que cubre la idea de que apago la cámara porque así puedo escuchar mejor porque tengo menos delay porque mi máquina muy chica realmente la muchachada está atenta entonces uno como que aparece otro velo respecto a capturar la atención porque no es una cuestión vinculada a una atención capturada por la mirada y la presencia del otro objetiva sino que también es una atención supuesta de que el otro está ocultado por un velo negro pero está atento a lo que uno viene transmitiendo o lo que provoca en el otro y también eso genera modalidades didácticas de confirmación a ver Marcelo Marcelo viste que a ver Silvia y los veo a ustedes y esta es la idea por suerte aparece el nombre abajo que tiene que ver con esta lógica de conectarlos nuevamente y que tiene que ver con una técnica que también se hace en el aula entonces aquí aparece esta lógica de la intencionalidad más allá de lo que Daniela decía del tema por supuesto de la intencionalidad educativa en su grado de especificidad de especificidad y de lo que significa en cuanto a proyección de eso por último en definitiva a mí me parece que es importante que traigamos esto de la cuestión vinculada a que esta relación está marcada en una cuestión en ese sentido más borriana si se quiere del asunto de entender que esto si bien la hospitalidad conformaría un acto de convivencia en tanto hubiera una disposición positiva estar juntos a congregarnos a encontrarnos a lograr una palabra atenta y con escucha del otro y que complemente todo lo que una clase ecuménica de manacero o este vinculado al intercambio lejos está de ser así en definitiva es un dispositivo arbitrario tiene que ver con una loja de arbitrariedad es un recorte de contenido por la vida de un programa de un conjunto de profesores se instalan y que esa arbitrariedad es violenta y que también está tramitada y es consustanciada en el acto educativo áudico tradicional pero acá también sucede y que hay que ver cómo sucede esa lógica del arbitrario puesto en estos dispositivos entonces quiero decir para poco para ir redondeando ya que no sé estamos más o menos ¿no Silvia? ya estamos ya estamos simplemente cerrar diciendo esto de que en definitiva nunca dejemos de lado que para por lo menos para mí la máxima responsabilidad del accionar de este lado del docente es el dominio comprometido y político del arbitrario cultural porque es un acto de violencia desde su propia consultación con formación artificial al poder tener este lugar como docente en mi responsabilidad como decía Daniela en particular la máxima responsabilidad es el manejo del arbitrario que es naturalmente violento tanto dispositivos artificiales entonces ahí hay algo que discutir en esta cuestión de desafíos y cuestiones a aprender por aquí por ahora y abierto a intercambiar gracias muchas gracias Dalton y bueno bienvenida a todas tus reflexiones que además fueron hilando uno a otro y estuvo muy bueno ese diálogo yo creo que me iba quedando resonando algunas cuestiones que no las voy a mencionar porque las han estado tomando ustedes pero además capaz que para darle lugar primero al diálogo entre todos los que también están siguiendo como pueden porque si tomando lo que decía Dalton bueno las delays a veces los ecos etcétera bueno entonces abrimos paso a escuchar los comentarios preguntas intervenciones de quienes quieran participar no sé si Esther querían transmitir algo de lo que está en el chat o como hacíamos y ahí voy y ahí voy bueno bueno nada comentarles un poco que bueno Nico nos decía teníamos alrededor de treinta y algo treinta y siete este personas que nos están siguiendo y bueno que han ido haciendo comentarios a lo largo de las presentaciones de ustedes y yo voy lo que he tratado de hacer es como de ir tomando algunos puntos para trasladárselos este bueno una de las uno de los puntos que planteaban era pensar lo educativo en la educación misma en la acción misma pensar lo educativo en la acción digamos en esto de que a veces los contenidos como algo que tensionaba como que los contenidos no estén aislados de lo cotidiano eso por un lado por otro lado hablaba de esta cuestión de bueno de lo que ha significado toda la situación de pandemia y como que han puesto como en cuestión paradigmas que todavía rigen en la educación yo creo que tenía que ver con todo esto que hablaban de lo desunicado de este dispositivo artificial que hablaba Dalton también después había otra otra muchacha que planteaba bueno esta cuestión de la de la de los estudiantes que no se han podido conectar y bueno cómo se podrían recuperar y yo lo pienso como de dos lados un lado me parecía que era estos otros espacios educativos cuál es la interacción que se puede dar con los espacios digamos aunque Dalton me resongue mal llamado formales qué tipo de interacción hay entre esta educación en términos amplios en términos amplios a ver ¿más querías decir algo a eso? ahora un poquito que termino y ya me borro me borro no me borro de la de la escena acá solamente para poder transmitirles todo Marcela creo que hablaba de la vulnerabilidad me parece importante y lo han trabajado todos la vulnerabilidad y por lo tanto digamos esta contracara que ustedes planteaban el cuidado la hospitalidad la vulnerabilidad colectiva que ya planteaba la vulnerabilidad es colectiva pero se sufre en lo singular ahora si la vemos solamente como lo singular me parece que la acción es acotada y qué más bueno creo que por ahí por ahí es un poco los resumen digo trato de hacerlo cortito capaz que hay algo más pero creo que por ahí andábamos ah no si había algo más que me estaba olvidando que me gustó me pareció súper interesante una participante Marcela era que dice que le proponía al docente que que actuara como si fuera ciego estaba este intenso esto porque yo le digo pero cómo que actué como si fuera así no entendí que era a qué se refería en esto creo que iba un poco cuando Dalton tú decías esto de que no este no teníamos la mirada del otro entonces ella decía bueno eso que de alguna manera nos da un lugar de privilegio esto de poder ver y bueno y aquel que no ve qué hace tiene otros sentidos entonces también nosotros poder ubicarnos desde esos otros sentidos por ahí creo que probablemente capaz que no transmito totalmente digamos las ideas pero bueno ese fue como el resumen un poco de lo que de lo que he visto en el en el chat del canal de YouTube así que los dejo para que para que sigan bien bien gracias no sé quizás abrimos un poco a comentarios sobre estos comentarios de cada uno de ustedes agregar algunas otras reflexiones Marcelo si no esto que tiene de arrancar tiene lo bueno de marcar capaz un poco la cancha pero también poder escuchar después quedarse con muchas ganas de ir intercambiando con cada uno de los aportes yo estuve anotando algunas cosas que primero me sorprende la o sea celebro la sintonía también aunque hay hay algunas discrepancias está bueno como todos estamos más o menos pensando cosas similares después de perspectivas distintas capaz pero en esto de que traía Daniela esto de lo educativo como cuidado parece que que ahí también hay una cuestión para pensar y ahí sí traigo agua para el molino de los psicólogos esto de poder pensar cómo lo afectivo se pone en juego y cómo ahí nosotros también tenemos que tener la responsabilidad y la capacidad de integrar esa dimensión no solamente con los sujetos de la educación sino también con los equipos que también un poco lo traía Rosana y también es esto del cuidado lo afectivo y lo poderoso la potencia que tiene eso después en relación a Dalton y también lo traían Rosana y Daniela esto del vínculo y poder pensar la mirada yo justo tenía como algunas notas porque uno planifica las cosas y después no salen como uno quiere pero que venían por ese lado de poder pensar la mirada y cómo se ponen en juego y ahí hay tres notitas que me parece que son bien interesantes una mirada que nos conceda la certeza de existir esto lo dice Pontaliz después no hay sujeto sino otro que lo reconozca como tal esto lo dice Filox y por último una de Sartre que dice reconozco que soy como el prójimo me ve y cómo estas cosas de la mirada en estos otros contextos en estos otros espacios en estas otras prácticas también posibilita o potencia la posibilidad valga la redundancia de integrar de incluir de desarrollar de potenciar y ahí esto del encuentro lo más humano el encuentro es de lo humano a todos nos queda con gusto un poco esto de la virtualidad si bien comparto con Dalton algunas de estas cuestiones también me parece que perdemos y perdemos feo sobre todo con sujetos desubicados de la educación y ahí cómo el público entra en juego me parece que esta discusión tiene que ser centralizada en esto lo público la vida pública sino también qué papel juega el Estado qué papel juegan las políticas y qué hacemos con estos sujetos no tienen estos accesos para cerrar ahí esto de la participación poder entender que yo creo que hemos hecho lo que hemos podido hacer a través de la virtualidad y esto no es una educación a distancia es una educación en emergencia yo no me canso de decirlo le hemos ido encontrando la vuelta el primer semestre fue un caos el segundo semestre la venimos llevando un poquito bien pero igual nos falta y es otra cosa pero también poder entender que la educación como ecosistema no puede tener respuestas similares para todo entonces entiendo que la universidad se haya se haya podido mover y muy rápidamente para pasarnos a una plataforma virtual no lo entiendo en otros contextos o en otros programas que atienden otros sujetos y no me refiero capaz que a los escolares únicamente entonces y no por capacidad porque conozco y hemos conversado mucho con otros compañeros y colegas que los programas educativos por fuera de lo escolar en esto de lo micro en esto de lo territorial en esto de lo local no es una alternativa a lo virtual es una alternativa a otras acciones otras acciones que se han podido desplegar a veces dentro del marco que las instituciones o las normas establecen otras veces saliéndose de estos marcos me parece que ahí también hay una discusión así que nada quería como traer un poco esto de ir ganando la mirada y como también ahí lo afectivo trae agua para el molino de ponernos a pensar también desde ahí yo una cosa que voy a decir es que algo de lo usurpado que tiene lo de esto en relación a la mirada es que una no está acostumbrada a mirarse o sea no nos miramos en la vida nos mira otro entonces vos no te ves la cara vos no te ves la cara que ponés o sea en esto vos te ves podés tenés la opción de eliminar tu cámara pero vieron que no se hace tanto entonces terminás también mirándote a vos misma esa digo como una cosa que te enfrenta como a vos misma y que es algo como recontra nuevo podríamos decir porque no solamente nos miramos en espejo sino que nos miramos hablando eso me parece una cosa a mí una cosa que me pasaba al principio como las primeras semanas era como que cuando no estaban o esto yo dos por tres les preguntaba ¿están ahí estudiantes? o sea por favor decime que estás ¿entendés? porque es como y acá yo una cosa que como que no me cansé como de decir y los referenciales y todo es claro lo que pasa es que no hay ninguna aplicación que sustituya al cuerpo o sea vos no tenés una aplicación que sustituya al encontrar o sea no la tenés entonces tenés que hacer algo con eso y por eso es que la gente queda hecha paté realmente después de muchas horas de Zoom porque tenés que hacer un esfuerzo como de como de basar cuerpo entonces eso me parece que es algo como que a mí por lo menos digo me me pasó digamos como como mucho y otra cosa así como cortita que a mí me parece que es como re fuerte también de los espacios como de los distintos contextos educativos y yo ahí también formal y no formal qué sé yo no sé lugares en que hay digamos como esta cuestión de un sujeto una persona a la que también se atribuye una autoridad que va más allá de lo epistemológico que es otra autoridad y entonces que marca marca como vos decías Daniela como de lo arbitrario vos hasta cierto punto tenés como idea de lo que estás provocando en el otro pero hay una cosa después que se te escapa absolutamente quiero decir y que a veces que te encontrás con alguien que vos trabajaste en tal acá yo me acuerdo cuando vos dijiste y vos no tenés ni registro no se entiende ahí me parece que es algo como que habla como realmente de de por qué nos toca tanto esto no porque de repente los que hemos como elegido también habitar estos espacios nos toca tanto también no entonces y nos conmueve y nos hace hablar eso no sí y también nada más para complementar nada más lo que venimos por el tema de la mirada es interesante ver también la demostración del entorno es decir cuántos de nosotros somos cuidadosos de los set hemos hecho un par de los set a veces para empezar de cero apurado en cualquier lado al primer suma transformarse en un dispositivo casi acomodo en el mundo de los privados implica una una reestructuración de la dimensión más concreta de ese punto fijo de hospitalidad que es el lugar de uno respecto a una actividad que no estaba prevista y eso habla habla mucho inclusive lo hacen los estudiantes nosotros si vos haces una captura de pantalla en 100 estudiantes y haces un zoom te das cuenta cómo hay una expresión también de mostración de capital cultural en el sentido de lo que uno está poniendo en prueba ahí y muchos también se oscurece la pantalla porque están en situación particularísima en obra de la casa con los hijos dando huevos lo que tiene que ver con cómo hago para que esto que no es un habla se parezca lo más posible o por lo menos no sea un ámbito que distorsiona la mirada de ese ser profesor que emite de un lado que es cada vez más espectral porque ya mi cuerpo tiene como que es una imagen y es interesante que eso se ponga en juego en la propia relación ahora es un lugar de aprendizaje yo lo quiero tomar así yo si me das a poner un equilibrio en el sentido para mí fue muy enriquecedor en un aspecto yo conocí dimensiones de mi equipo docente que no conocía la capacidad de iniciativa de innovación de poner creatividad en la modalidad didáctica en la responsabilidad de sostener contener amarrar a los estudiantes para que siguieran eso desde el punto de vista de mi depósito universitario me dio una tensión hacia arriba digamos y lo que un poco también marcelo esto está sostenido por eso el tema de la desigualdad y la igualdad creo que tiene que ver mucho también con lo que hacemos nosotros en el mundo adulto y como nos comportamos respecto a esa lógica porque también como están esos docentes hay otros docentes que abandonar a mí me hace pensar como en dos dimensiones en esto como tal más del pensar lo educativo y la virtualidad en una más desde el rol docente que yo antes de empezar hoy la tertulia les decía como que me voy acostumbrando a esto de estar en un zoom porque se va haciendo como habitual tanto reuniones de equipo no sé clases y demás pero no me gusta me incomoda me incomoda esto de de hablar y sentir que a veces no le estás hablando a nadie aunque veas las caras y veas a ver otras que hacen así es como no sé me incomoda ni que hablar cuando las cámaras están apagadas no este y y y con respecto a esto como me pasó de que yo terminaba las primeras clases terminaba como agotada del zoom agotada porque es como que tenés que hacer esto que decía Dalton hoy de la tensión buscar como como no sé como estrategias diversas porque en una clase no sé de hora y media de dos horas es como una sola voz escuchándola todo el tiempo es monótono y es re difícil generar la participación en un zoom hay veces muchos que no sé que escriben algo en el foro pero realmente que sea una clase como participativa en instancia de intercambio cuesta también creo que para los estudiantes ha sido un proceso y bueno también así como nosotros nos hemos ido como adecuando los estudiantes también pero quería traer una cosa como en estos detalles creo que en alguna medida la virtualidad vino en alguna medida para quedarse y tiene como sus cuestiones de aprovechamiento no sé a nosotros nos pasó por ejemplo yo de clase los miércoles de noche y previa al paro general del 17 a las 8 de la noche ya dejaban de haber Omnibus y el instituto cerraba y bueno tuvimos la posibilidad de dar clase virtual como veníamos haciendo en el primer semestre entonces hay cosas como de este formato que indudablemente se pueden aprovechar y que se aprendieron y llegaron para eso para quedarse no para quedarse para siempre pero sí para poder como sumarlas como una herramienta más en el proceso de enseñanza y después una cosa que nos pasa es que nosotros empezamos el segundo semestre algunas materias presenciales en la formación de educación social y nosotros estamos como muy sorprendidos que obviamente no son con con presencia obligatoria porque no se pasa asistencia como nada este año de lo educativo escolar y hay un nivel de asistencia al espacio de clase muy alto muy alto y eso también habla como bueno de la necesidad del encuentro y del encuentro en el cuerpo encontrarte con el otro con la mirada en lo corporal y en estar en situación y creo que también eso habla de cierto compromiso de los estudiantes con su formación y cierta necesidad de que hay cosas que indudablemente en el Zoom no pasan no pasan uno podrá transmitir determinados contenidos y podrá dar determinadas no sé determinados temas o determinadas clases como más conceptuales y teóricas pero lo educativo no solo pasa por ahí hay otro encuentro que que en esta modalidad no sucede eso como por un lado pensando en la formación y en el rol docente y después pensando más en términos como lo educativo en otros espacios que hablaban hoy más club de niños centros juveniles y demás creo que también ahí está pasando de que de que la pandemia generó no solo como a nivel como económico y las cuestiones como más de pobreza y alimentación y ese tipo de vulnerabilidad sino que este estos dispositivos que son más pequeños más cercanos y que son como también de cierta de cierta cuestión de cuidado y de protección también están teniendo una forma de funcionamiento por los protocolos que están haciendo que que en el momento en que más el otro necesita hay un vaciamiento o sea no sé esto no es lo mismo ir todos los días que ir dos veces por semana no es lo mismo ir cuatro horas que ir dos horas no es lo mismo que no sé que se almuerce en el centro juvenil a que se suspende el almuerzo porque entonces me parece que también ahí hay como unas necesidades que trascienden lo material lo económico la alimentación que esto de la necesidad de estar en algunos espacios donde hoy en día no se puede estar de la forma que se habitaban antes y eso también me parece que va a tener como consecuencias ni que hablar en lo escolar pero pensando también como en esos dispositivos hay algo como de cómo están funcionando y que genera también como que refuerza las desigualdades que reproduce también muchas veces respuestas escolares que no tienen por qué tener sentido y eso me parece la contradicción en estos otros espacios bueno acá estamos manejando otros números otras capacidades otras metodologías otras formas y que no no tienen que emparentarse estrictamente con lo escolar quería agregar eso bien Virginia tú querías decir algo yo algo cortito sí porque sé que tenemos que ir cerrando y supongo que sí yo también quiero plantear algo yo en realidad me quedé con me gustaría como algunas palabras que me parecieron bien importantes y arranco con esto que trajo Marcelo de otras educaciones ¿no? porque a mí me llegó a esto de diversas formas de educarnos y de educar ¿no? en esta y hay algo muy importante que a mí me pareció que surgió en todo la tertulia que es la cuestión de la humanidad ¿no? porque aparecieron palabras como acompañar fortalecer arrimar que me gustó mucho porque creo que es muy importante y que si bien estamos hablando de otras educaciones y lo no escolar que después nos fuimos de alguna manera pero capaz que nos fuimos a lo no escolar en esto de cómo estamos hoy nosotros como docentes transitando esto nuevo escolar no escolar que estamos viviendo ¿no? pero después esto de integrar comunidad porque a mí me parece que lo que tienen en particular estas otras educaciones es que justamente están dentro de una comunidad y entonces ahí esto de construir historia me parece que es bien importante ¿no? bien relevante de traer después la apuesta que por ahí traía Daniela también y la confianza como esas cuestiones que son muy importantes a la hora de pensar esto de cómo de la responsabilidad y del educar ¿no? me parece que son palabras bien interesantes lo singular que a veces nos olvidamos ¿no? la presencia de esto cuando estamos en el contexto de lo educativo y el estar presente y disponible ¿no? que me parece y que más si lo pensamos en este contexto que nos proponíamos pensar sin duda es muy importante ¿no? y esto de que estar presente y estar disponible es cuidar y cuidarnos también ¿no? en esto de la posibilidad de seguir incluyendo y no incluir en esta cuestión de juego a veces de incluir incluir que nos pesa bastante ¿no? y me gusta mucho esto de lo del equipo ¿no? porque y yo de voy a retomar las palabras la relevancia de poner palabras ¿no? porque me parece que tenemos que empezar a trabajar y lo importante que es poner palabras también con quienes trabajamos ¿no? con quienes ustedes trabajan para orientar y sostener y cierro con algo que me parece muy importante bueno el dar sentido ¿no? a esas cosas a nosotros a los estudiantes porque somos varios nosotros profesionales nosotros docentes y a los propios sujetos de la educación ¿no? que me parece que es muy importante el dar sentido y bueno no voy a hablar mucho porque esto de la hospitalidad me parece es mi tema adorado últimamente entonces creo que es fundamental y creo que también en esos espacios en hospedar en el sentido de de reconocer al otro y de darle realmente un lugar ¿no? pero bueno me parece que fueron como algunos de los temas que fuimos como ahí trabajando y me parecía que estaba importante como traerlas ¿no? por ahí bien gracias Virginia todos los comentarios de cada uno lo que fueron complementando y reflexionando yo creo que este espacio es una pena que tengamos que cortarlo es un privilegio que lo tengamos y creo que en esto que estábamos justamente reflexionando de cómo estamos a forceps como de alguna manera bajo protesta decíamos ¿no? y con estas desafíos que nos estaban planteando todos estuvieron sobrevolando y metiéndose en la responsabilidad del educador en la responsabilidad que decían todos estuvieron trabajando pero en esta en este privilegio que digo que que es esto me parece que justamente no nos estábamos encontrando nos dio esta estos el zoom no nos estaba dando la posibilidad de pensarnos y en esta responsabilidad como educadores este estos encuentros esta tertulia otras millones que están habiendo nos han dado la posibilidad también de pensarnos en la educación como educadores y capaz que es un desafío ver cómo este más allá de que la presencialidad este bueno pueda darnos la oportunidad revalorizar el encuentro entre educadores en esa responsabilidad de pensar ese acto educativo de pensar nuestra responsabilidad frente a la afectación nuestra y a la afectación del otro frente al cuidado frente a el poder pensarnos el poder encontrarnos ver sin vernos como decir no y sin tocarnos sin mirarnos no a través de esta virtualidad total bueno pero es un encuentro no estamos pudiendo pensar y creo que tiene un valor inmensísimo y que de alguna manera bueno hace que nos dé pena que tengamos que cortar y bueno decir bueno en otra oportunidad será que podamos retomar y que podamos bueno seguir reflexionando sobre nuestra labor y nuestra responsabilidad y nuestros desafíos ha sido un gusto ha sido un gusto para este grupo eso lo digo con tomo la no este seguramente no me van a contradecir mis compañeros y creo que que bueno nada es que hayamos tenido la participación de ustedes en particular en esta última tertulia que está programada por el grupo la verdad que un lujo muchísimas gracias a todos y sepan todos también que esto va a estar en el canal en el sitio de la facultad ¿verdad? Nico capaz que puedes comentar si bueno gracias a todas y a todas por este tiempo por esta conversación esta construcción colectiva que queda como bueno una conversación abierta para seguir construyéndola en diferentes espacios y como les comentaba Silvia es un este un producto que después queda disponible en las redes de facultad en el sitio web de facultad en la plataforma Eva también de la facultad y bueno para poder retomarla en los espacios que ustedes quieran así que bueno muchas gracias un placer cuídense bueno todo lo que todo lo que decir que estuvo re divertido el chat paralelo me encantó mientras ustedes iban hablando a la gente se le iban ocurriendo cosas estuvo buena arriba creo que también queda grabado así que claro bueno gracias por la invitación gracias